Orale, Maggie dice, señor presidente, usted dejaría unos zapatos muy grandes para la mujer o el hombre que continúe el proyecto de la 4T. Pues sí, los zapatos, ¿no? Los zapatos de payaso. Esto le dijo uno de los más lamebotas. ¡Oh! El pueblo manda. ¿Cómo ven? No, pues sí, así están los de morena, ¿no? Desde el hijito hasta la... todos. Todos, pero bueno, la vida que se dan de reyes. ¿Qué más? Vamos a ver los moneditos que hoy estuvieron. ¡Uf! Masacres en México, ni las veo ni las oigo. Tómala, güey. ¿Cómo ve? No, pues sí. No oigo. Madrid, aquí le han puesto. Y ahí están los muertos. No oigo. Lagos de Moreno, ¿cómo ve? No oigo. De Moreno, perdónenme. Lagos de Moreno, sí es cierto. Lagos de Moreno. Pacaso, no oigo. Ya lo vieron encima de los muertos, pero no oigo, ni veo, ni... No, pues sí. Ni los ven ni los oye. Antes los desaparecidos, no oigo. El pejiente, él se está haciendo bollandejo. El pejidente se está haciendo bien pejendejo, dice. Ay, gobierno guasón. No oigo, no oigo. Soy de palo y tengo orejas. ¿De qué? ¿Cómo va? Bueno, ahí se lo dejo. Fíjese cómo todos estuvieron durísimos. ¿Qué más? Gobierno guasón. Salinazo. Ni los veo ni los oigo. Pues sí. Le han puesto Santa Madrisa. La autoridad, como ven, la autoridad federal, la autoridad estatal y la autoridad municipal. Nadie hace nada por los desaparecidos. Les vale un soberano cacahuate. Te lo diré por última vez, vaquero. Abrazos o chistes. ¿Ya entendiste? No, bueno. Este es muy bueno también. Abrazos o chistes. Órale. Quiero denunciar una cargada, dice Marcelito, a el dedo de Morena. No se preocupe. Todos lo sabíamos desde un inicio. Pues sí. Solo Marcelo andaba de tontín. El plan B del plan C. Ese es muy bueno. Ahí están con el huesito, mire. Este es el de Movimiento Ciudadano. La rata de Dante Delgado. Las corcholatas, dice. La mejor idea de las corcholatas fue la de Ebrar. Esa que el muro de la frontera con Estados Unidos debe caer como el muro de Berlín. No, pues sí. Ahí está el gran magú. ¿Cómo la ves? Hay tiro, hay tiro. Sin muro y... ¿Qué? Sin muro. ¿O iríamos más rápido de la violencia? ¿O podríamos entrar al ejército gringo? ¿Ayudarnos contra la violencia? Pues sí. ¿Cómo ven? No, bueno. Es una estupidez eso que dijo Marcelo. Marcelo contra Claudia chocan. Ahí está en la terminal transbordo. Porque de morena se va a ir a Movimiento Ciudadano. Pues sí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Espejito, espejito. Dime quién es más chulito. Me reservo el derecho de audición. Ajá. ¿Cómo no? ¿Cómo ven? Ahí está. Trump. Órale. Es prepotente y arrogante. Su desesperación sobrepasa los límites. Dice el prepotente, arrogante y mugroso. Y conste que no estoy hablando de mí mismo, sino de Marcelo. Pues sí. ¿Qué más? ¿Cómo ven? Eugenio Sánchez. No se hagan tontitos. ¿Por qué ponían una canción durante cinco minutos en lugar de continuar atendiendo? Preguntas. Y si dudan de que le gritaron Lagos de Moreno, vean a partir del minuto 1.54 de este video. Pónganle en punto 75 y de velocidad si quieren para que se vea mejor. Pues sí. Los últimos siete minutos en una canción y un chiste. Varios reporteros pidieron la palabra. Pues sí, ahí está. Le digo que este es un farsante. Fernanda Solano. Vamos a suponer que no le preguntaron nada y o no escuchó la pregunta. Da igual. Tendría que haber abordado el asunto y dado sus condenuencias a las familias y no haber hecho el chiste de ningún tipo durante toda la mañana sobre ningún tema. Fernanda, peor aún. El chiste es alusivo a escucho lo que quiero escuchar y no escucho lo que no me conviene escuchar. Solito se está poniendo empinando de cabezota. Es un farsante y pentonto además. ¿Qué más? Vámonos con el tema. Vámonos a la frase del día porque adivinen qué. El Estado no te da la educación que necesitas, te da la que él necesita que tengas. Este es una gran frase que queda como anillo al dedo a lo que estamos viviendo hoy. El Estado no te da la educación que necesitas, te da la que él necesita que tengas. Pues sí. Y López necesita tener ignorantes y lacayos. Por eso, sus nuevos libros chavos. Ya nos vamos. Pásenla bien. Aquí vamos a seguir. Adiós.